Porque atención a la noticia que dice que Sánchez traslada por teléfono a Junqueras la necesidad de alcanzar un acuerdo para su investidura. Vamos a ver el siguiente vídeo. Continúa la ronda de contactos de Pedro Sánchez para buscar apoyo a su investidura. La primera formación que se ha reunido con el presidente del gobierno en funciones en el día de hoy, Unión del Pueblo Navarro, que ha reiterado su no a la investidura. Sobre todo porque tenemos muy claro que en España no puede ser gobernada por aquellos que quieren acabar con ella y sobre todo porque no puede depender España del independentismo más radical. Desde el PSOE ya trasladaron su disposición de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, pero esta formación muestra su rechazo a la posible amnistia y no descarta una abstención. No cerrar las puertas a una posible abstención. Sí hay una negociación positiva, pero difícilmente van a contar con un sí de Coalición Canaria. Y en este camino Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con Oriol Junqueras y le ha trasladado la necesidad de alcanzar un acuerdo. Una información que posteriormente trataba Esquerra Republicana, que dejaba claro, por ahora solo están negociando su eventual apoyo a la investidura, no un pacto de legislatura. La solución del conflicto político entre Cataluña y el Estado, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser en una urna. Pero el PSOE incide en negociar investidura y legislatura en un mismo paquete. Queremos un gobierno para cuatro años con esta agenda. Y es lo que estamos también negociando o lo que negociaremos con todos los grupos políticos de este Parlamento, excepto con Vox. Y lanzaba una advertencia. Los socialistas no transitarán por caminos que lleven a la división y a la ruptura. Pues ahí lo tenemos, amigos. La situación, lógicamente, se le empieza a complicar. Lo que antes era muy fácil, yo creo que la pelota se ha ido demasiado lejos. Y os voy a explicar por qué. Cuando Puigdemont dice, antes de la investidura, quiero la amnistía, ahí ya empieza eso a romperse todas las líneas del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana tiene que pedir más. No se va a quedar detrás de Puigdemont. Porque el PNV, ahora que pide. Porque Bildu, ahora que pide. Y viendo que Sánchez, nadie se imaginaba que Sánchez iba a tragar la amnistía. Que bueno, que iba a negociar con Junts, pero no se iba a tragar la amnistía. Por eso, Sánchez quiere hablar ya por teléfono por Junqueras y dice, oye, ¿qué es lo que pasa? Porque a lo largo de la semana, de todas las reuniones que ha tenido, nadie le ha dicho, oiga, que le voy a apoyar. Por lo tanto, Sánchez ahora mismo no sería presidente del gobierno. Esas son las últimas noticias, los datos objetivos. Hay otras teorías que dicen que ya está todo negociado y que esto es un paripé. Bueno, si es un paripé, lo veremos. De momento, amigos, lo que sí estamos viendo es que claramente Sánchez ahora mismo no va a ser investido presidente del gobierno.